De inmediato nos trasladamos a Nueva Esparta con el presidente de la República, Nicolás Maduro. Gracias por este contacto. Nos encontramos en el estado de Nueva Esparta, municipio Díaz, a donde acaba de llegar el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para inaugurar el hospital tipo 3 Virgen del Valle. Como podemos ver, el presidente constitucional saluda al pueblo neoespartano, que lo espera en las adyacencias de este importante hospital, lo recibe con cariño. Recordemos que el día de hoy ha sido un día bastante movido en la isla de Margarita, en el primer punto en Juan Griego, en el municipio marcano. Pudimos apreciar también lo que fue un gran recibimiento, una gran concentración, donde el presidente hizo un importante juramento junto al pueblo del estado de Nueva Esparta para garantizar una victoria perfecta el próximo 28 de julio. Un día de júbilo, donde los neoespartanos están compartiendo con el jefe de estado esta importante actividad, este importante recorrido. Este importante recorrido, donde debemos destacar también, inauguró hace pocos momentos un kilómetro y 600 metros de la autopista Hugo Chávez Frías, en la misma entidad oriental, con el propósito de darle más fuerza a lo que es Esparta, interconectar a este importante estado del país. Seguimos apreciando al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, compartir, escuchar esta algarabía del pueblo venezolano, del pueblo oriental, como bien lo dijo el presidente constitucional, un pueblo de heroínas y guerreros, lo que significa hoy por hoy, y sobre todo para lo que fue la gesta independentista de nuestra patria, el estado de Nueva Esparta, mejor conocido como la perla del Caribe. Debemos al presidente constitucional seguir dando estas imágenes, donde demuestra el afecto de su pueblo, que una vez más lo recibe con bastante cariño. Recordar que el día de hoy también estuvo en el estado Monagas, específicamente en Maturín, donde también compartió con el pueblo de esta entidad. Una jornada bastante intensa. Debemos destacar acá en esta simbología de la Virgen del Valle. La Virgen de los Pescadores, la Virgen de los Milagros. Vemos cómo el presidente constitucional sigue compartiendo a esta hora con el pueblo neoespartano, dándole todo su cariño, todo su apoyo. Aquí vemos cómo estrecha las manos, cómo saluda a estos hombres y mujeres que hoy están decididos a apoyar, seguir compartiendo con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que hemos visto también en este trayecto de hoy, está en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores. La Virgen de los Pescadores, la Stadium de los Pescadores, la Virgen de los Pescadores, la production de los Pescadores, la academia de la второй examined de la República Corporate work하기 por su país. Julián, Julián, Julián José, repítame los tambores, que me los quiero aprender, José. San Juan Bautista y mi San Juan, que las cosas no están buenas, siento eso para mamá. Julián, Julián, Julián José, repítame los tambores, que me los quiero aprender, José. Julián, 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 cada vez no se está bien, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Porque tiene la mano fría, 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 fría. Que Dios me la bendiga, pues, Aide, doctor Aide. Bueno, siga caminando, pues. Bueno, y tiene varias habitaciones de belleza, de calidad, de verdad, una... Iba a contar con algo que no... Anatomopatóloga. Felicitaciones, profesionales. Miren... Segundo laboratorio de anatomía patológica en el estado. Miren esto, Silvia, para allá, qué belleza. Una belleza. Ustedes pueden seguir hablando porque esto es conversadito. Es una inauguración y entrega para el pueblo. Esto es para el pueblo. Nadie, nadie, nadie va a privatizar el derecho a la salud del pueblo. Al contrario, hay que recuperar todo lo que haya que recuperar y construir lo nuevo para que lleguemos a la meta. Y la meta es tener el mejor sistema de salud público. gratuito, de calidad, de alto nivel científico, que jamás haya tenido Venezuela. Y lo vamos a lograr también, como muchas cosas. Con el laboratorio de anatomía patológica, presidente, vamos a tener... Vamos a contar con el segundo, con el número dos del estado. Con el personal de salud, enfermería, con camas, con 17 habitaciones, con dos camas por habitación y un baño. Es que esto quiere decir que el confort de los pacientes tienen sus tomas de aire. Todas las habitaciones se presentan con tomas de aire, de oxígeno, y tienen un sistema para llamar al personal de enfermería. Un botoncito que le avisa en este puesto de comando que el paciente requiere algo adicional de lo que está haciendo su tratamiento. Y en el puesto de enfermería hay un botón que cuando ya está atendido el paciente, pues, entonces se quita la alarma que están pegadas en las habitaciones. Adicionalmente cuenta con cámaras, presidente, cámaras, para que sea el buen desalvolvimiento. Y con esta unidad de cuidados intermedios, con ventiladores mecánicos y, por supuesto, con varias camas. Son 54 camas en total de los diferentes servicios. Servicios como medicina interna, medicina general, servicios como urología, ginecología. Y, por supuesto, presidente, todo lo que tiene que ver con todo el campo de las cirugías. Porque este hospital va a especializar en ser un hospital quirúrgico. Yo quisiera que el doctor Daniel Domínguez nos echar un cuento. Doctor Domínguez, adelante. Presidente, bienvenido al hospital Virgen del Párez. ¿Tú de dónde, Domínguez? De Yaracuy, Cocorote. Cocorote. Sí, señor. Qué belleza. Tengo que ir a Cocorote pronto, ¿viste? Sí, señor. ¿Estudiaste dónde medicina? En la UCLA, en el Estado Lara. Correcto. ¿Y después te especializaste? En anestesiología en el Estado Lara. ¿A mi hermana es anestesióloga? Sí, señora. Muy buena. ¿Verdad? Sí, señor. Domínguez, contame la vida, pues. Cuéntamelo todo. Este es un hospital que viene a dar respuesta a más de 183 mil habitantes del municipio Díaz García. Cuenta con 17 habitaciones, 55 camas. Y en este momento estamos en el área quirúrgica. Los quirófanos, dos quirófanos totalmente equipados con tecnología de punta para poder resolver patologías quirúrgicas desde la baja complejidad, mediana y alta complejidad. Sí, adelante, presidente. Con permiso. ¿Cuánto comenzamos a la hora de la guerra? Quirófano 1, quirófano 2. Sí, señor. Quirófano 1, quirófano 2. Y aquí tenemos un gran sueño que pronto lo vamos a ver realizado, presidente. Es iniciar el posgrado de las diversas especialidades básicas. Eso es una buena noticia. Sí, señor. Muy pronto. Quirófano, explique. Bueno, ¿esto es tecnología? Sí, este quirófano... ...de punta a nivel mundial, doctor Domínguez. Está equipado... ¿Cómo la trajimos? ¿Cómo la trajimos? No lo podemos decir. Está venciendo el bloqueo y la persecución. Porque Venezuela sí se puede. Claro que se puede. Sí, señor. Ah, va a poder con nosotros. Nadie va a poder con nosotros, doctor Domínguez. Sí, señor. Mira esta belleza. Sí, es un quirófano totalmente equipado con última tecnología, máquina de anestesia, por supuesto, su cama quirúrgica, electrovisturí, aspiradores, un arco en C para las cirugías traumatológicas y neurocirugías. ¿Cómo llama? Arco en C o intensificador de imágenes. Y, por supuesto, equipado con un resucitador avanzado y su laryngoscopio y todos los juguetes que necesitamos nosotros, lo que hacemos es la magia de las medicinas. Excelente, ¿verdad? El doctor José Velázquez. ¿De dónde eres tú, José? De Margarita. De Margarita. De Margarita. ¿Dónde estudiaste? Aquí también, en Margarita. Soy especialista en traumatología y ortopedia. Traumatología y ortopedia. ¿De qué parte de Margarita eres? Bueno, realmente, soy aquí en el final, de aquí muy cercano, me crian por la mar y bueno, he vivido en muchas zonas de la isla. Excelente. Y bueno, aquí vas a tener bastante actividad. Muy, muy, muy realmente que cumple las funciones para cirugías de compleja y de alta complejidad en sentido para nosotros los traumatólogos, que va a tener a los pacientes con lesiones para una complejidad de traumática, tanto niños como adultos mayores. Bueno, tenemos todo, lo más importante es la prevención. Yo insisto mucho en la prevención, sobre todo ahora que tanto motorizados, mis amigos motorizados, yo que soy el presidente de los motopiruetas, le tengo que decir que hay que cuidarse, muchachos, que hay que cuidarse. Yo voy a seguir insistiendo, he hablado mucho con Silvia este tema, ¿verdad Silita? Porque Silita fue motorizado muchos años, Silita fue motopiruetas allá en Catia, subía haciendo caballitos de Niño Jesús, Joquerón, hasta el Junquito, en caballitos, Silita, pero cuidándose. Entonces hay que cuidarse, muchachos motorizados, muchachas motorizadas, cuidarse, cuidarse, porque tenemos muchos accidentes con muchachos y muchachas en moto, en todo el país. Ustedes lo saben, doctor. La prevención, sobre todo. La prevención se logra con educación y con conciencia. Bueno, los felicito por este quirófano, doctor Domínguez. Seguimos el paseo. Alfredo Hernández, ¿tú eres médico también? Enfermero quirúrgico. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de Oriente. Qué bueno. ¿Margariteño? Oriundo de aquí, en el Cabo de Esparta, correcto. Oh, bien, vale, la juventud profesional, te felicito. Bueno, que Dios me los bendiga. Doctora Magali Gutiérrez, continuamos aquí. Presidente, acá vamos a instalar las Bricos Miles, porque este bloqueo se vence a diario. Cada vez que nosotros vamos a mantener todas estas habitaciones, todo este complejo hospitalario, como usted lo está entregando hoy, usted va a poder venir en un año, en dos años, en tres años, y este hospital va a estar de la misma manera como usted nos los está entregando. Dios te oiga. Amén que así sea. ¿Y con los servicios? Hay que cuidarlo, me gusta mucho eso que has hablado. Gratuito. Hay que cuidarlo. La cultura del mantenimiento. Preventivo. Mantenimiento preventivo y correctivo a tiempo, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes, muchachas? ¿Ah? Todo bien, trabajando, porque es viernes. Pero hay que trabajar. Presidente, acá también tenemos servicios que son complementarios, como los servicios de esterilización, de bombas de planta eléctrica, de aires acondicionados, de bomba de agua, de vapor, de calderas, que permiten la operatividad de este hospital tan importante. Y como se lo dije al llegar, son 11.000 metros cuadrados, de los cuales 3.000 son de construcción, y acá vamos a poder, bueno, resolver muchísimo, muchísimo. Y además, algo importante, que es un diseño moderno, funcional, con fácil mantenimiento. No es una estructura colosal, como se impuso en los años 50, 60. No está el doctor Jorge Rodríguez aquí, se quedó allá afuera, comiendo empanadas, creo. Me tienen que llevar como unas empanadas ahora. ¿Está abierta la venta de empanadas? Hay una venta de empanadas famosa aquí. ¿Mandala a abrir, pues? Mira, Jorge Rodríguez, ven acá. Hablando que este, un hospital que inaugura en una nueva era, para construir hospitales funcionales, más simples, más sencillos, Y no ese concepto que se impuso en los años 50, 60, de hospitales, mega infraestructura, casi inmanejable y de difícil administración y mantenimiento. Ahora hay que ir con una estructura desde la salud primaria, preventiva, barrio adentro, el ambulatorio, la salud diagnóstica, la salud curativa, la salud hospitalaria integrada en un nuevo concepto y Margarita Pegalante con este moderno hospital construido. En tiempo récord, entregado de paquete y con la mayor calidad constructiva. Doctor Jorge Rodrigo, comentario. Presidente, yo estoy impresionado. Recorrí algunas de las habitaciones, vi uno de los quirófanos. Es un quirófano que está dotado mucho mejor que muchas de las clínicas de la capital de Venezuela, mucho mejor que las clínicas de Caracas. Y ese nuevo concepto de hospitales relativamente manejables, enclavados en la comunidad, es una gran noticia porque es la medicina que proyecta el Estado venezolano para el futuro. Y además, Margarita necesitaba de un hospital en esta zona de la isla y realmente es un regalo maravilloso para toda la comunidad. Del municipio Díaz, 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 hacia el norte. Bueno, sigamos el recorrido. Aquí vamos a saludar a Maritza Sánchez y a Eucariz Rodríguez. Bonito el nombre, Maritza y Eucariz. Felicitaciones. Seguimos recorriendo. Y, presidente, tenemos equipos de última tecnología que permiten salvar vidas. Es decir, tenemos en el área de trauma shock, que es el área de entrada donde viene el choque de la emergencia, tenemos un resucitador portátil y tenemos también un ventilador portátil que va a permitir trasladar al paciente por todas las áreas del hospital y van a garantizar salvarles la vida. Y eso también lo conseguimos, como dijo usted, rompiendo el bloqueo. Aquí están los profesionales de salud. Rompiendo el bloqueo, venciendo el bloqueo, venciendo las dificultades y haciendo mucho, muchísimo con poco. Y, mientras recuperemos la economía, hoy lo dije ante unos expertos mundiales en el Seminario Internacional de Desarrollo Económico Caracas 2024. Vinieron los mejores expertos del Asia, de Norteamérica, de América Latina, del Caribe. Y yo lo dije, Venezuela está rompiendo los paradigmas neoliberales. Porque estamos creciendo, derrotando la inflación y además distribuyendo la riqueza. Porque mi ley en Argentina, ¿qué está haciendo? Destruyendo la economía, destruyendo los derechos sociales, destruyendo el Estado, entregando la riqueza del litio a los multimillonarios de Estados Unidos, destruyendo Argentina con un paradigma neoliberal fracasado, y desde Venezuela estamos diciendo, América, nuestra América, sí se puede un modelo alternativo. Con crecimiento de la economía real, con apoyo de la economía social, con derrota de la inflación, con sistema cambiario estable, sustentable, y sobre todo, con captación de la riqueza, con justicia tributaria. Debe haber justicia tributaria. Y lo más importante, con distribución de la riqueza, invirtiendo en vivienda, educación pública, salud pública, para que le jarda a los neoliberales, a los privatizadores, a los apellidos, se los garantizo, margariteños y margariteñas, neoespartanos, neoespartanas, y a todos los venezolanos que hasta ahora siendo viernes nos están viendo, y escuchando, en el mundo, en Venezuela nadie va a privatizar los derechos del pueblo, y menos los derechos a la salud. Aquí lo que vamos es, frente a los privatizadores que amenazan al pueblo, recuperación de todo lo que haya que recuperar con los bricomiles, y el uno por diez es el buen gobierno, y nuevas inversiones. Poco a poco, poco a poco, pero poco a poco, avanzando hacia el objetivo, y hacia la meta. Quiero también recordar, Silita, ven a mi lado. Silita tiene su cartera que le regalaron a, allá en las Madres Guayú, las Guajiras, mira, eso es, tráela para acá. Mira, una belleza, mira. Esto es una belleza, hecha por los guayú, de la huirga. Ahorita le acaban de regalar otra cartera allá afuera, el pueblo le trajo una cartera con una figura, ¿cómo se llama esto? Tejida, de la Virgen del Valle. Los artesanos, las artesanas, el pueblo. Pero nosotros venimos, Alfred Nazaret, coronado, nosotros venimos de entregar el nuevo tramo de un kilómetro seiscientos mil metros de la autopista Hugo Chávez, que va desde la entrada de Santa Ana hasta la entrada del cercado. Y mañana arranca el otro tramo que va a ir del cercado hasta Tacarigua, cuatro kilómetros. Y de así vamos a completar toda esa autopista. Toda esa autopista. Yo tengo que decirlo. Esto me lo propuso a mí el gobernador Morel Rodríguez en una conversación que tuvimos. Yo respeto mucho al gobernador Morel Rodríguez. Le dejo mi saludo. Sé que él fue electo gobernador por la oposición, pero lo respeto. Él me respeta. Él respetó al comandante Hugo Chávez. Ahí estuvimos inaugurando, aunque me lo quitaron de la pantalla, no importa, eso pasa. Ahí estuvimos inaugurando y caminamos con el pueblo, con los motorizados, las motorizadas. Me impresionó porque yo venía de un acto en Juan Griego y cuando llego ahí ya es de noche y digo no va a haber gente. Es viernes. Es viernes. Es viernes y Margarita con puente. Y eso estaba así de gente. ¿Qué le queda a uno? Darle las gracias a Dios y a la Virgen por permitirnos vivir y servir al pueblo de la mejor manera. los tiempos duros van quedando atrás y lo que viene es tiempo bueno de mejoría para Venezuela. A Margarita, a Coche y a toda nueva Esparta le dejo mi amor y le dejo de paquete nuevo este hospital Virgen del Valle. Estamos en Margarita son las 9 y 15 Silita ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a comer las empanadas El que tenga una empanada por favor invíteme no hemos ni almorzado venimos de Maturín venimos de Juan Griego aquí estamos en el municipio Díaz le doy las gracias a todo el equipo de trabajo doctor Domínguez doctora Magali Maricel que tienen como 80 años aquí de alcaldesa Alessandrelo el padrino Alipadrón somos un equipo y trabajo en equipo Buenas noches pues que Dios me bendiga a todos ustedes donde estén gracias muchas gracias de esta manera el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela hemos visto como ha inaugurado este importante hospital tipo 3 del Valle en el municipio Díaz compartiendo con todo el pueblo de Nueva Esparta y un hospital que va a atender que es importante señalarlo a 182.945 habitantes de este municipio lo que equivale a 33.000 familias que se beneficiarán a través del punto y circularemos como el presidente constitucional sigue saludando a las personas que trabajan en este hospital un hospital como lo hemos visto bastante moderno lo más adecuado para los pobladores neoespartanos y que atenderá como lo hemos dicho recapitular es importante recordarlo a más de 180.000 habitantes que no es poca cosa a través de el punto y círculo quienes tendrán un acceso directo a la salud y destacar también que se van a atender 300 pacientes por día para un total de 10.000 por mes es lo que este hospital va a brindar en sus más de 50 camas que hay que destacarlo para atender emergencias de alto impacto con esta información nosotros retornamos nuevamente el pase a los estudios de la ciudad de la ciudad